Se oyó un rumor, esa voz me despertó, una canción y eras tú la que cantabas. A dónde andabas, en qué mundo te has escondido, que hace tiempo que no te veía. Eras la misma de mis sueños, y cómo he aprendido de tu vida, y tú de la mía. Háblame, qué fue de tus años, cuéntame, cuéntame tu historia, cuántos amores se fueron, y cuántos amores llegaron. Luego, déjame ponerte aretes de plata, con piedras preciosas. Luego, déjame sembrarte en tus negros cabellos, alquines y rosas. Luego, déjame decirte que yo estoy muy triste, que me siento solo. Luego, déjame cantarte, déjame besarte, mirarte en tus ojos. Luego, déjame ponerte aretes de plata, con piedras preciosas. Luego, déjame sembrarte en tus negros cabellos, alquines y rosas. ¡Gracias! Sigue el camino, sabes bien, dónde estoy yo. Noche de luna y luceros hoy te acompañan, quizás olvidas que en tu pueblo, Tienes a alguien que te quiere y muchos amigos sigues cantando. No, no me culpes, pues lo que vale es querernos. Ven, regresa conmigo. Mira tú, que yo estoy alegre, deja que sientas tu abrazo, ven y corramos a amarnos. Luego, déjame ponerte aretes de plata, con piedras preciosas. Luego, déjame sembrarte en tus negros cabellos, alquines y rosas. Luego, déjame decirte que yo estoy muy triste, que me siento solo. Luego, déjame cantarte, déjame besarte, mirarte en tus ojos. Luego, déjame ponerte aretes de plata, con piedras preciosas. Luego, déjame sembrarte en tus negros cabellos, alquines y rosas. Luego, déjame decirte que yo estoy muy triste, que me siento solo. Luego, déjame cantarte, déjame besarte, mirarte en tus ojos. Luego, déjame ponerte aretes de plata, con piedras preciosas. Luego, déjame sembrarte en tus negros cabellos, alquines y rosas. Luego, déjame ponerte aretes de plata, con piedras preciosas.